¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos nuevamente a otro nuevo super mega videazo aquí en su canal de Retro Team. Yo soy El Akrilla y hoy en este día les voy a dar dos codigazos que les apuesto que ustedes no conocían en este juego que por supuesto ya vieron en el título se llama King of Fighter 95 y los voy a dejar super molados. Les voy a dejar unos super trucazos que les apuesto que ustedes jamás habían visto en su vida. En ningún canal de YouTube vas a encontrar quien derrote a Rugal en menos de un segundo, en una milésima de segundo y por supuesto a los demás personajes como este que estás viendo aquí en la pantalla. Si tú también quieres ver cómo derrotar a Rugal de una forma muy fácil e insignificante pues quédate aquí en el videazo para que aprendas cómo hacerlo. Pero antes de dar comienzo con este mega videazo te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video que vamos a estar subiendo acerca de todos estos juegazos de la Playstation 1 y también a que le des un merecido y respectivo like. Porque si tú no le das like ninguno de los trucos te van a funcionar. Y pues sin nada más que decir lo dejo con este super mega lindo bonito intro y ahorita nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! A un solo personaje Lo vamos a hacer con mi gallazo Que se llama Yori Yagami Y pues vamos a ir viendo poco a poco Y te vas a dar cuenta de que estoy hablando Como puedes ver, ahorita lo que les voy a enseñar Es esto, es algo muy básico Vamos a empezar la pelea No voy a hacer absolutamente nada Para que no van a empezar con su hater De que, no manches, este güey está bien No se la rifa, está bien, idiota No, la neta, no, no lo estoy haciendo para jugar Nomás lo estoy haciendo para que vean de que estoy hablando Voy a dejar que Joy me baje más vida Y van a ver a qué me estoy refiriendo Ahorita lo voy a dejar súper flipado Con esto, voy a poner pausa antes de que me mate Y voy a ingresar el código Que pues, por supuesto, te va a dejar muy molado Permíteme tantito, déjalo, voy ingresando Ya lo ingresé Ya Una vez que ya lo ingresé Deja quito otra vez la pausa Y como puedes ver, ya viste que la vida se recuperó De una forma muy sencillita Fue muy rápido, fue muy fácil Y como puedes ver, estoy otra vez ahí Y si no te has dado cuenta de que ha pasado Ya tengo inmunidad activada Ahora también voy a hacer algo que te va a dejar más flipado todavía aún Espérame tantito, a ver, espérame 9, 8, 7, 6 Deja pauso antes de que termine Y fíjate a continuación lo que va a pasar Deja ingreso el código Y ya viste lo que acaba de pasar Pues lo acabo de matar de una forma muy sencilla Te apuesto que esto tú jamás en ningún video En ningún lugar lo habías visto Solamente aquí en RetroTools Donde nos damos a la tarea de encontrar esos código Para decodificar todos los juegos de la Playstation 1 Ahora, tú te preguntas ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó aquí Es que pues por defecto Les bajamos el poder A los rivales contrarios De una forma muy sencilla Esto sirve para que tú puedas pasar Si tú nunca has logrado pasar este juego O sirve por si tú quieres jugar con alguien Ya recuerden que este juego es de Player 2 Como bien ya maté muy rápido a Choi Este juego es de Player 2 Y por ejemplo puedes dejar super flipado O con los ojos sorprendidos Con el que tú te encuentres en una reta Y te apuesto que si haces una apuesta Apuesta así de dinero, dinero Pues la vas a terminar ganando Y en cualquier lugar donde te pares Que tengan una Playstation 1 Obvio, la Playstation 1 Esto nomás es el código para la Playstation 1 No jala para la 2, ni para la 3, ni para la 4 Ni mucho menos para la Playstation 5 Esto nomás sirve para la Playstation 1 Y te apuesto que si tú haces este código Que pues estás viendo aquí O estos dos códigos Los vas a dejar super molados Ahora voy a empezar con este Chiquitín de pelito largo Y pues no tuve que hacer absolutamente nada Ni siquiera me agité Y ni siquiera el tiempo empezó a correr Así como entré Pues le ganamos Y como vieron estoy en perfecto La segunda derrota Y eso es todo Aniquilado Ahora Me voy a seguir así Para que vean que Lo voy a terminar de una forma muy rápida Muy sencilla No cuesta absolutamente nada ¿Por qué? Porque te apuesto que no cualquiera lo ha hecho Y te voy a enseñar Cómo puedes derrotar a Rugal De una forma muy 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 fácil Ok, ahorita por ejemplo Aquí nos están saliendo todas estas cosas Esto está super chidísimo No muchos lo conocen No muchos han terminado el juego Aquí está el jefe Rugal Y por ejemplo Pues yo estoy jugando con Yori Yagami Ahora vamos a la siguiente batalla Que es con A ver con quien me ponen Ah, seleccionaron a alguien de mi equipo Está bien Ok, ni modo Así seas muy mi compadre Te voy a tener que dar cuello Pero como pueden ver Aquí yo tengo el control en la mano No voy a hacer absolutamente nada Y acabamos de ganar Para que no van a decir que es fail Soy yo el que está jugando Soy yo el que lo está realizando Para que no van a decir No manches Este juego hizo por edición Por computadora Yo no tengo conocimiento De cómo realizar eso Yo lo único que hago Es enfocarme en estar Día y noche Buscando código tras código Buscando botón por botón Para encontrarlos Y por supuesto Enseñárselos a todos ustedes Por eso te digo Tienes que estar suscrito Para que no te pierdas Ninguno de los videos Porque absolutamente Todos, todos los juegos Todos los juegos Van a ser desbloqueados Por mí Ahora nos vamos a meter Con la guapísima Atena Y pues Va a ser una forma Muy sencillita En la que vamos a ganar ¿Vieron? Ni siquiera me esforcé Fue muy sencillo Te apuesto que esto Tú jamás En ningún lugar Y nadie te lo había enseñado Solamente aquí En Retro Tool Es donde lo estás viendo Y el Acry ya Es el que te lo está enseñando Segundo round Y está acabada Como pueden ver Fíjense ahorita En la puntuación A ver qué puntuación me dan Pues dice Perfect Vean Perfect Obvio Sencillísimo Sencillísimo Muy muy sencillito Acabo de ganar Y ya vean cuántos he derrotado Ya faltan menos Esto lo hice de uno con uno ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho de tres Hubiera sido más largo Todavía el video Y no Pues no me quería alargarlo Tuve que hacerlo más rápido Que se pudiera King Estás muerto De volada Hemos matado a King Ahora vamos al segundo round Y Estás De 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 Estás muerto Te he matado Y pues Vamos a ver Ahorita lo vamos a Terminar Para que vean que Rugal No es rival No es rival Lo vamos a terminar Y te apuesto que En ningún lugar Habías visto esto Y mucho menos Una forma tan rápida De terminarlo El juego Si no se tardara mucho En entrar Sería mucho más rápido Terminarlo Pero pues desgraciadamente Todo esto Pues le quita tiempo Porque si no imagínense Lo hubiera terminado En menos de cinco minutos En menos de cinco minutos Hubiera terminado Todo el juego Pero como se tarda Pues no hay problema Pero lo acabamos Muy Bueno lo vamos a acabar Ahorita muy rápido Ahorita me voy a enfrentar A este Este es uno de los Lacallos de Rugal Para muchos que no lo conoces Es un lacayo de Rugal Y es al que nos vamos a enfrentar Pero más adelante Todavía falta enfrentarme Por ejemplo Todavía me metieron Con Benimaru Y como pueden ver Pues yo tengo A la mano aquí No estoy haciendo nada Porque el juego Ya por defecto Pues lo está haciendo Todo por mí Y te apuesto Que si eso Tú lo aplicas Con alguien Lo vas a dejar Con los ojos Totalmente Abiertos Y super molado Porque No vas a ver Ni cómo hiciste Este truco No vas a ver Solamente pues Si tú estás viendo El video Y estás aprendiendo Cómo hacerlo O vas a aprender Cómo hacerlo Pues tú eres el que Los vas a dejar Super flipado A quien tú quieras Estaría genial Que esto sirviera Perdón Estaría genial Que esto sirviera Para las maquinitas Pero desgraciadamente Como no hay triángulo Círculo cuadrado XL1 Pues no se puede Esto nada más Funciona Para la Playstation Ralph Te acabo De matar Muy sencillamente Acabo de ganar E hice perfecto Segunda Y estás muerto Ya mero Ya mero Llegamos a Rugal Y pues Ya mero Lo terminamos Todo el juego Esto está Super chidísimo Y super facilísimo Este truco Que le estoy enseñando Ya lo conocía yo Hace años Hace años ¿Por qué? Porque fueron años Y años De estar juegue y juegue Con la Playstation A lo mejor No me considero Un crack En otros Este Pues en otras consolas Vaya ¿Por qué? Porque lo mío Para mí Para mí Lo mejor en videojuegos Siempre va a ser La Playstation Siempre me han gustado La Playstation Y para mí Pues va a ser Lo mejor La Playstation Porque pues Es lo que a mí Más me gusta Y aparte De que los juegos Vienen Super chidísimos Ya vieron Pues aquí está Rugal Ya llegamos Casi el jefe maestro Pero ahorita Nos vamos a enfrentar A Zulacayo Que es este chiquitín Que van a ver Aquí De este ladito Pero vamos a ver Los voy a dejar Todo corrido Como vieron No estoy haciendo cortes Para que no vayan A pensar que lo edité Esto está sin cortes Esto está sin cortes Para que no vayan a decir No manches A lo mejor es puro choro Que quién sabe Que este wey No más nos engaña No yo no te estoy engañando Lo estás viendo en la pantalla Y pues quiero que tú veas Que realmente sirve Nos vamos a enfrentar Ahora a este La callo Que se llama Este Kusanagi ¿Qué? ¿Saisu? ¿Saisu? ¿Qué nombre tan raro? Pero soy yo más chido Kusanagi Nos vamos a enfrentar A él Y pues vamos a ver Si realmente es rival Y te apuesto Que esto está súper chidísimo Ahora Si tú también quieres Este ¿Cómo se llama? Terminarlo peleando Pero sin que Sin que te estés saltando Los episodios Pues vuelve a ingresar El mismo código Que pues Que diré Y se va a quitar Automáticamente Y vas a tener El código activado De inmortalidad Y con ese pues Puedes pelear con él No te va a hacer nada Pero tú le puedes ganar Como viste Pues ya lo derroté Tan facilísimo Y yo las manos Pues no las tengo ocupadas Aquí está el control Yo no estoy haciendo Absolutamente nada Ni estoy haciendo esfuerzo Solamente estoy viendo Ya le gané Y fue muy fácil Ahora nos vamos a enfrentar Creo que a Rugal Vamos a ver Ahí viene Rugal Y vean Que forma tan sencilla De ganarle a Rugal Ahí viene Se ve súper chidísimo eso A ver vas Y vieron No hice absolutamente nada Rápido Le ganó Rápido Te apuesto que esto Tú no lo conocías Y eso se merece Que tú me regales Un like Porque ningún canal De YouTube Lo vas a encontrar Ahora Si tú nunca habías visto El final del videojuego Pues es este Lo estás viendo Te lo estoy enseñando Te lo estoy mostrando Y lo estás observando Acabo de ganar Con mi gallazo Que se llama Yori Yagami Ahora Para muchos Que se preguntan Si realmente Yo me la rifo jugando O alguna vez Han hecho una pregunta Acerca de eso Realmente Pues no me quiero Vanagloriar Que si soy un crack Pero afortunadamente Conozco códigos Con el cual Yo puedo hacer trampa Y pues ganarle A quien se atreva A ponerse conmigo Porque pues Eso es lo que me identifica Eso es a lo que yo me dedico Y eso es lo que yo sé hacer Ganar con trampa Sí Pero pues a como de lugar Pues estoy ganando Y pues no creo Que haya rival Para mí Ahora como vieron Pues ya estamos terminando Esta es la historia final Y pues hasta aquí Hemos concluido Con esto Aquí me supongo Que van a aparecer Los créditos Estos son los créditos Kinofeiter 95 Neo Geo Y pues estuvo Super chidísimo Esto Que les acabo De enseñar Si tú conocías Ya este trucazo O ya conoces Estos dos trucos Que acabo de hacer Coméntalo aquí En la caja de comentarios Y házmelo saber Para ver si realmente Soy el único Que los conocía O había más gente Antes de mí Que ya conocía Esto O si ya los conocías Chido Y también Regálame tu like Ahora chicos Acerca de los trucos Ahora vamos a pasar A la realización De los trucos Los trucos En este video No los voy a explicar ¿Por qué? Porque hoy va a haber Una condición Y la condición Para que yo pueda decir Los trucos Que acabo de hacer Es que lleguemos A la meta De 500 likes Para que yo pueda Hacer el video Subiendo Los códigos De este juego De Kinofeiter 95 La meta son 500 likes Se me hace Que no son muchos Son muy poquitos Son 500 likes Nada les cuesta Nada más Puchar Un solo pulgarcito Y con eso Ayudan Para que yo pueda Hacer el contenido De los códigos Si ustedes aprendan A realizarlos Ahora Llegando a la meta De 500 likes Pues yo tengo Que comprometerme A subir el video Para que ustedes Aprendan a hacerlo Los trucos Y eso sería todo Así que chicos Compartan con sus familiares Con sus amigos Con quien ustedes quieran Para que lleguemos Rápidamente A la meta Y mientras más rápido Lleguemos A esa meta De los 500 likes Pues yo más rápido Subiré Ese video Para que ustedes Aprendan Cuáles son los códigos Que acabo de hacer En este video Como vieron No es fake Me aventé el video De corrido No hice ningún corte Para que vean Que no es choro Yo no los estoy Chamaqueando Eso es real Es 100% real Nada fail Y pues ya saben chicos Nada más Hay que hacer eso Hay que apoyar el contenido Apoyen Apoyen Denle mucho amor Al canal Lleguemos a esa meta De los 500 likes Para que yo pueda Enseñarles El código maestro Ahora si se preguntan Si era yo El que estaba haciendo esto Por supuesto Que era yo Y ahorita se los voy a comprobar Voy a poner aquí Otra 15 final Me supongo que tiene que decir Que ingrese el nombre Ahora espérenme Ahora aquí voy a empezar Sale Voy a ponerla L A Y por supuesto La letra C De la crilla Para que vean Que yo no me robé El video de ningún lugar Soy yo el que lo hice Ahí está mi nombre La crilla Y pues ya saben chicos Apoyen el contenido Hay que llegar a la meta De los 500 likes Y eso pues sería todo Y pues ya se la saben Cuídense bien Pórtense mal Nos vemos hasta la próxima En el siguiente videazo Los quiero mucho Yo soy el La Crilla Y bye bye Échale ganitas Baby 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 Gracias.